Bien, en este vídeo tutorial te voy a explicar cómo diseñar un circuito que permita medir una temperatura entre 0 y 500 grados centígrados y proporcionar a la salida una tensión entre 0 y 5 voltios. Para ello voy a utilizar un termopar o termocupla, que también algunos países lo denominan así, y un circuito de adaptación porque verás los problemas que conlleva el de utilizar los termopares. Así que no te lo puedes perder porque te lo voy a explicar con todo detalle desde el principio hasta el final. Ya sabes, mi nombre es Aureo Cadenas y sin más esto empieza... Bien, para empezar decirte que un termopar es un dispositivo que nos permite convertir una temperatura en una tensión. A diferencia de otros sensores de temperatura como los RTD donde lo que hace es variar su resistencia o los termistores. Bien, pues el termopar está formado por la unión de dos metales distintos, en este caso el níquel y el cromo. Entonces en esta unión es donde la vamos a someter al foco donde vamos a medir, por ejemplo dentro de un horno. Bien, y esos dos cables se trenzan y tenemos aquí un conector, como puedes ver en la imagen que te estoy mostrando ahora, ves ahí un termopar. Tiene diferentes aspectos, diferentes formas constructivas. Entonces aquí tenemos la conexión y donde irían los dos cables de cobre al circuito adaptador de tensión, ¿vale? Entonces, muy importante, un termopar proporciona una tensión, una fuerza electromotriz proporcional a la diferencia, a la diferencia de temperatura de la unión donde está el foco caliente, la temperatura caliente menos la temperatura donde se encuentra la conexión de los dos cables del termopar. Es decir, que si aquí tenemos 200 grados centígrados y aquí tenemos 20 grados la temperatura de ambiente, el termopar lo que me está midiendo son 180 grados celsius, es decir, la diferencia entre la temperatura del foco caliente y la temperatura del foco frío. ¿Sí? Entonces, para medir el valor absoluto, para medir la temperatura real aquí, nosotros lo que tenemos que hacer es compensar esa temperatura ambiente, esa temperatura ambiente, sumándole una tensión para que el termopar proporcione, para que el circuito proporcione la temperatura en ese punto. Por ejemplo, lo que te he estado comentando, imagínate que nosotros tenemos aquí la temperatura del foco caliente, que son 200 grados celsius. Bien, y aquí tenemos la temperatura ambiente, que sería lo que llamamos la temperatura del foco frío, que son 20 grados. Pues bien, el termopar lo que me está proporcionando es una tensión que es la diferencia de estas dos temperaturas, es decir, que el termopar proporciona una tensión proporcional a la temperatura de esa diferencia, de esa diferencia que son 180 grados celsius. Bien, entonces yo necesito sumar a esa tensión que me proporciona el termopar, sumarle los 20 grados, sumarle los 20 grados, imagínate que estos son 0 grados celsius, pues aportar esa tensión. Vale, bien, entonces la tensión que quiero medir son esos 200 voltios que será la tensión que me proporciona el termopar más la tensión que me proporciona un sensor de temperatura. En este caso voy a utilizar un integrado, el LM35, para que me proporciona esa tensión. La tensión que necesita el termopar para que me proporciona los 200 grados centígrados, la tensión proporcional a esos 200 grados centígrados. Bien, pero problemas que tenemos, problemas que tenemos. El termopar de tipo K aproximadamente me proporciona unos 40 microvoltios por cada grado celsius, por cada grado que se incremente la temperatura aproximadamente me proporciona ese incremento de tensión de 40 microvoltios. En cambio, el LM35, este sería el termopar de tipo K, el LM35, pues el datasheet me dice, su hoja de características me dice, que proporciona 10 milivoltios por cada incremento de temperatura, por cada grado celsius. Entonces, yo lo que estoy viendo es que tengo un problema. Porque aquí la tensión que me proporciona el termopar, le tengo que sumar la tensión que me proporciona el LM35, pero la voy a reducir, porque veis que para que sean iguales, esta tensión la tengo que reducir. Entonces, utilizo un divisor de tensión, de tal manera que la tensión que voy a amplificar con este amplificador de instrumentación, esta tensión va a ser la suma de esta tensión más esta tensión, ¿vale? Bien, vamos a poner un ejemplo para que lo entiendas perfectamente. Mira, siguiendo con lo mismo que estábamos explicando, yo quiero medir una temperatura de 200 grados centígrados. La temperatura ambiente son 20 grados, ¿vale? Entonces, el termopar me va a proporcionar aquí una tensión. Si voy al datasheet, realmente esa tensión sería la de 180 grados, que correspondería con un valor de 7.340 microvoltios. Vale, 180 grados. Entonces, fíjate que la compensación tendría que ser una tensión para 20 grados. El termopar tendríamos que añadirle 798 microvoltios. Entonces, fíjate, el termopar a 180 grados, la diferencia entre estos dos, me está proporcionando esta tensión. Y yo al termopar le tengo que sumar la tensión proporcionada a los 20 grados centígrados, que si voy al datasheet, me resulta, lo estoy viendo ahí, 798 microvoltios. Entonces, ¿cómo genero estos 798 microvoltios? Ni más ni menos con el LM35. Ya, pero es que el LM35 me proporciona 10 milivoltios por cada grado de centígrado. Entonces, fíjate, ahora el LM va a medir una tensión de 20 grados. ¿Qué me va a proporcionar? ¿Qué tensión me va a proporcionar? Bueno, pues nada, multiplico 10 milivoltios por grados centígrados, por los grados centígrados que son, que son 20 grados Celsius, grados centígrados, grados centígrados se van, y me quedarían 200 milivoltios, es decir, 0,2 voltios. Bien, esa es la tensión que me proporciona aquí, entre el terminal de salida y el terminal de alimentación negativa, ¿vale? Eso es 0,2 voltios. Ya, pero yo la tensión que necesito aquí, la tensión de compensación, esa tensión son 798 microvoltios. Entonces, nada, aplicamos aquí, como ya conoces, la fórmula del divisor de tensión, que sería la tensión en esta resistencia R2 de compensación, sería la tensión total que se va a repartir, que sería 0,2, que multiplica a la tensión en la cual quiero calcular esa tensión, que es R2, y dividido de la suma de las dos resistencias que forman el divisor de tensión. Yo esta tensión ya la sé, que tiene que ser 798 microvoltios, ¿vale? Esto, expresado en voltios, sería eso a la menos 10. 0,2 R2 partido de la suma, ¿vale? Hago una operación sencilla, que sería R1 y R2, lo paso para aquí, y me quedaría R1 partido de R2 más 1 igual a 0,2 dividido de 798 por 10 a la menos 6, bueno, operaciones, este 1 de aquí me lo puedo marchar para aquí, menos 1, y me quedaría esta relación, ¿eh? Me quedaría esta relación de resistencias de 249,6 veces. R1 es mayor que R2. ¿Qué hago? Bueno, pues, elijo una resistencia R1, imagínate de 100 Ks. Vale, R1 va a ser de 100 Ks, entonces R2, R2, pues va a ser los 100 Ks dividido de 249,6, y R2 resulta 400,6 ohmios, ¿vale? 400,6 ohmios. Evidentemente, ese es un valor teórico, no existe, no hay una resistencia comercial de ese valor. ¿Qué hacemos? Bueno, pues, podemos poner una resistencia ajustable, una resistencia de 500 ohmios, y ajustarla a ese valor. Bien, en la práctica, lo que harías sería, si esto está a la tensión que medimos con un termómetro, imagínate que medimos con un termómetro 20 grados, entonces ajusto esta tensión para que aquí tengamos ni más ni menos que esa valor, ¿eh? 798 microvoltios, ¿vale? Bien, entonces, fíjate que lo que estamos haciendo es, introduciendo en este amplificador de instrumentación, la suma de esta tensión más esta tensión, o sea, la tensión que está midiendo el termopar, menos la tensión del foco frío, más la tensión del foco frío, es decir, lo que nos está introduciendo por aquí, es ni más ni menos que el valor absoluto de la tensión de 200 grados, la fuerza del automotriz correspondiente a 200 grados. Bien, y ahora vamos con el valor de esta resistencia RG. Bien, este amplificador de instrumentación, si vamos a su data, así como estás viendo en la imagen, me dice que la ganancia de este amplificador es 1 más 50 kiloohmios partido de RG, del valor de esa resistencia. Bien, entonces, yo lo que quiero conseguir es que cuando la temperatura, cuando la temperatura en el foco caliente aquí, sea de 500 grados centígrados, ¿vale? Que la tensión de salida sea de 5 voltios, ¿vale? Entonces, por ello, alimento aquí con 6 voltios, para poder tener aquí a la salida esos 5 voltios, ¿vale? Porque normalmente, como veis en el datasheet, la caída de tensión que tenemos en la salida típica anda sobre los 0,9, 0,8 voltios, ¿vale? Entonces, bueno, incluso podríamos subir algo más esto para evitar de que si esa desviación es un poco mayor, esa caída de tensión es un poco mayor, poder conseguir aquí los 5 voltios, ¿eh? Para poder medir 500 grados. Pero podríamos alimentar esto con una tensión mayor de 9 voltios y ampliar la escala, en vez de ser a 500, pues a 1000 grados, lo que necesites. Los cálculos serían lo mismo, pero con otros valores. Bien, entonces, ¿qué tensión me va a introducir aquí? ¿Qué tensión voy a tener aquí a la entrada? Cuando tengamos 500 ohmios, perdón, cuando tengamos 500 grados centígrados. Este circuito ya compensaría y realmente aquí la tensión que tendríamos para 500 grados, si vamos al datasheet, para 500 grados proporciona 20.644 microvoltios, ¿vale? Entonces, ¿qué ganancia tendríamos que tener? Primero, dividimos la ganancia de este amplificador, G, sería 5 voltios, dividido de 20.644 por 10 a la menos 6. Si hacemos esa operación, 242,2 de ganancia. Bien, entonces, sustituyendo este valor en la fórmula que me da el fabricante, 242,2,1 más 50K partido de RG, despejando el valor de RG, tendríamos 242 menos 1, 242 menos 1, 50.000, dividido de 242,1, y eso resulta, resulta 206,4 ohmios. Y ese sería el valor de esa resistencia que evidentemente tendríamos que elegir un valor comercial, por ejemplo, de 330 ohmios ajustable, o 500 ohmios, y ajustarla para conseguir la tensión aquí, ¿vale? Fíjate que hay una relación más o menos lineal, ¿no? Es decir, que 500 grados centígrados, en Celsius, equivale a 5,00 voltios. Es decir, que 200 grados serían 2 voltios. 125 grados Celsius, pues sería 1, o 1.25 voltios. De esa manera, conoceríamos el valor de la salida y podríamos estar ajustando aquí hasta conseguir el valor correcto, ¿vale? Y lo mismo aquí. Bien. Es un poco de aquella manera, pero bueno, yo creo que se entiende, ¿no? Que se entiende la idea. Bien, y como resumen, ya sabes, el termopar siempre nos va a proporcionar una tensión en microvoltios proporcional a la diferencia de temperatura entre la unión que está en el foco caliente que vamos a medir, menos la temperatura en la cual tenemos ahí la conexión del termopar, en el foco frío. Y siempre tenemos que hacerle, sumarle una pequeña tensión proporcional a esa temperatura que tengamos en la unión fría, ¿vale? Para compensar la lectura que el termopar nos esté proporcionando aquí el valor absoluto de la temperatura a medir, ¿vale? Amplificarla bien con este amplificador o también utilizar un amplificador de instrumentación que te expliqué ya en una de las primeras clases en el bloque de amplificadores operacionales, ¿vale? Con componentes discretos, con amplificadores operacionales y con resistencias para conseguir un amplificador de instrumentación porque es muy importante que la relación de rechazo en modo común sea bastante alta, ¿vale? Para que con estas tensiones tan pequeñas de microvoltios funcione correctamente el amplificador. Bien, pues aquí llegamos hasta el final espero que te sirva que te haya gustado que hayas disfrutado y me ves en la próxima clase. Chao.